El Evangelio de hoy, como varios de esta última semana de Adviento, ha sido tomado de San Lucas, en este caso del capítulo primero, y contiene la alabanza de Zacarías, el papá de Juan Bautista. A mí me gusta pensar que esa alabanza fue como una especie de parto para Zacarías. Entonces, Isabel, la esposa de Zacarías, quedó embarazada, pero quedó embarazada en la mudez de su esposo Zacarías. Recordemos que Zacarías recibió el anuncio del ángel Gabriel de que Isabel iba a quedar embarazada. Y eso le resultó muy difícil de creer a Zacarías, realmente no le creyó al ángel. Y entonces el ángel le dijo, mis palabras se van a cumplir, pero tú quedarás mudo. De modo que Juan el Bautista fue engendrado en la mudez de Zacarías. Y mudo siguió Zacarías durante todo ese embarazo. De modo que Isabel guardaba a Juan, que fue llamado voz, que clama en el desierto. Isabel guardaba la voz en su seno, mientras que Zacarías guardaba silencio en su mudez. Pero así como Juan el Bautista iba creciendo en el vientre de Isabel, así también la humildad, la gratitud y la alabanza iban creciendo en el corazón de Zacarías. Juan crecía, Juan el que es la voz crecía en el vientre de Isabel y la oración y el cántico y la alabanza crecían en el vientre de Zacarías, en el corazón de Zacarías digo mejor. Y es hermoso ver que cuando ya Isabel da a luz al que es llamado la voz, entonces también Zacarías da a luz su cántico. Y ese cántico, hermosísimo y lleno de júbilo, la iglesia lo ha hecho suyo. De manera que así como el cántico de la Santísima Virgen se proclama todos los días por la tarde en la oración litúrgica llamada vísperas, así también la oración de alabanza, de gratitud y de confianza en Dios de Zacarías, esa oración se proclama todos los días en la oración llamada laudes. Y ese cántico de Zacarías está llamado entonces a convertir cada uno de nuestros días en un acto de confianza, en un acto de humildad y en un acto de gratitud. Esta es la primera consideración. Y la segunda y última que quiero hacer es la relación que ya muestra el cántico de Zacarías entre la misión del precursor, es decir, Juan Bautista, y la misión del Mesías. Porque resulta que dice Zacarías, le dice a Juan, a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de los pecados. Estas son las palabras que utiliza Zacarías. Detengámonos un momento en esas preciosas palabras. Pues niño, porque acaba de nacer, profeta del Altísimo, que significa muchísimo, porque si recordamos el capítulo segundo, tercero, si no me falla la memoria del profeta Daniel, ahí viene esa alusión a que ya no vemos nuestros signos, ni hay profeta y nadie entre nosotros sabe hasta cuándo. Es decir, los siglos inmediatamente anteriores al nacimiento de Cristo son siglos de un durísimo silencio de Dios. Y ese duro silencio queda roto porque de nuevo hay profeta, de nuevo hay profecía. Y ese silencio de Dios se rompe gracias a la presencia de este santísimo profeta llamado Juan. Por eso se le llama profeta del Altísimo. Y ese solo nombre ya es un anuncio de una gran noticia porque significa ya Dios no sigue callado. Dios se ha dignado volver a hablarnos, volver a levantarnos con su palabra. Te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor. Ahí está claramente su misión de precursor. Y como lo han comentado varios padres de la iglesia, esta fue la vida de Juan. Juan fue anunciado seis meses antes que Jesús. Por consiguiente, nació antes que Jesús. Inició su servicio, su ministerio profético, antes de Jesús, de modo que fue Él quien bautizó a Jesucristo. Luego fue perseguido antes de que lo fuera Cristo. Y luego derramó su sangre antes de que Cristo vertiera la suya en la cruz. O sea que realmente fue delante del Señor. Pero lo más asombroso es que dice, irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo salvación, perdón. Y si luego uno mira, la voz de Juan, pues parece que no era simplemente un anuncio de perdón, era como un látigo. Era una palabra que fustigaba, era una palabra que denunciaba el pecado. Pero no hay ningún error en las palabras de Zacarías. Es verdad que Juan era como un látigo y es verdad que llamaba al arrepentimiento. Pero es que el arrepentimiento es el único camino para llegar genuinamente al perdón. Solo a través del arrepentimiento se llega a ese milagro del perdón. Y por eso, abriéndonos la senda del arrepentimiento, Juan estaba dejando ya bien ancha la puerta para que pudiéramos recibir con provecho al que habría de traer la gracia y el perdón.